¡Arriba! ¡Muy bien, muy bien! Seguiría y no quiero ser Y apareciste en mi vida Seguiría y yo te encontré Y yo te voy a olvidar Seguiría y no despertar Los cabezas en un lado Y casi sin darme cuenta La arena nos quemaba la piel Y hay algo que no puede explicar Algo distinto a las demás Algo distinto a las demás Algo distinto a las demás Oh, 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 oh Casi sin dar una voz vuelta, ya estabas quedando ahí Y casi sin dar una voz vuelta, la arena nos quemaba en la piel En mi lado ya quedé ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes mirar! 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 Aquí la cuchara está tan bien fuerte, ella tiene algo. Ella tiene algo que no puede sin nada, ni sin palas de paz. Algo que quiera vivir mejor, pues ella tiene algo. Deja vivir mejor, pues ella tiene algo. Deja vivir mejor, pues ella tiene algo. Muchas gracias.